¡Muchas gracias! ¡Oh, cabrón! ¡Tenemos el control! ¡Ay, en la ventana! ¡Ven la ventana! ¡Ven la ventana! ¡Ven la tromba! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Asegurando Charlie! ¡UAV enemigo en línea! ¡El enemigo está tomando B! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡UAV aliado en posición! ¡Recargando! ¡El enemigo tiene a Alpha! ¡El enemigo está capturando Charlie! ¡Aaah! ¡Oye, ¿tú qué es así? ¡El enemigo está tomando Charlie! ¡El enemigo está tomando Charlie! ¡No tienes seguridad de mí! ¡Perdimos Charlie! ¡Perdimos Charlie! ¡Estamos capturando Alpha! ¡Conseguimos Alpha! ¡Enemigo en el montacargan! ¡Estamos perdiendo Alpha! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos dominando al enemigo! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡Infondo a ver con Fight! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡Le a classroom participando�ado Alpha! ¡El enemigo está capturando Bravo! Jajajaja Hay uno detrás de mi Como estoy? Como estoy? Fue los contenedores de carga Jajajaja Muy malo No wey, me faltaban dos Me faltaban dos para la puerta de un churache Y matan a los cortes UAV aliado en posición Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Ah que la chingada esta Más a la izquierda Que corriendo wey Ah chingada no se murio wey Como no se va a morir? Que pedo wey Eso es que chica arzucho Asegurando Alpha Radar personal enemigo El enemigo esta tomando Charlie Tenemos todos los objetos Tenemos Charlie Ah pero que nada Mi enemigo le te envuelto a Dero Que vato wey UAV enemigo en línea Viene un ataque de racimo enemigo No se va a morir 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 Quedete wey Estamos a medio percibido Bravo Perdimos Estamos capturando Bravo Estamos tomando Charlie UAV en espera Estamos tomando Bravo UAV ingresando en la zona El enemigo está capturando B Atención UAV Estamos en Bravo en espera Tenemos todos los objetivos El enemigo esta capturando B ¡Atención! ¡Cuáles son cerca de la calle! ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Perdimos alfa! ¡Radar personal! ¡Sigo en este huestadero! ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡Aaah! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Región confirmada! ¡Enemigo en Barrio 4 finales! ¡Estamos capturando alfa! ¡Ah chicao! ¡Vi la pinche carga! ¡Y este pendejo nos ha movido! ¡UAB enemigo en línea! ¡Uy! ¿Cuál es obsesión por el que cruza? ¡Estamos capturando alfa! ¡Uy no! ¡No tomo alfa! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Rápido! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡UAB enemigo en línea! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Capturamos a Charlie! ¡Enemigo en el centro! ¡Enemigo en la oficina! ¡Perdemos a Charlie! ¡Radar personal enemigo en línea! ¡Ay! ¡Este pinche batito güey! ¡El último lugar! ¡Capturamos! ¡Estamos perdiéndose! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Asegurando alfa! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Perdémosle! ¡Estamos! ¡Estamos con los tres! ¡Enemigo en el deshuesadero! ¡Perdémosle! ¡Perdémosle! ¡Ah! ¡Perdémosle! ¡UAB enemigo en línea! ¡La burlona! ¡Él no te vas a morir! ¡Ah! ¡Ahí están tríos güey! ¡Qué pedo! ¡Hay un trío ahí! ahí viene un cazavito el enemigo, el enemigo está tomando B tenemos todos los objetivos, el enemigo está capturando A, perdimos Alba tanto para que no perdieran, aquí viene un fendel estamos en Bravo, en espera, el enemigo está capturando Charlie estamos en Alba, en espera, el enemigo controla todo no, no todo, ah, no, no todo esta es suelta pelea, por ejemplo, si creste estamos perdiendo Alba, estamos perdiendo a Alba el enemigo controla todos los objetivos, estamos perdiendo esta pelea Se acabó el tiempo El campero No van a ganar No van a ganar No van a ganar Ejeje Ni porque hayas campeado Ni así wey Quiero hacer una sutileza A ver, a ver Oh Atacaron al enemigo con fuerza, no lo olvidarán De mujer Si, pobrecito Su madre Oh, wow No, con razón ganó wey Obviamente, con razón ganó Con razón ganó